Tengo los reales completos, no me dejan entrar. Es madre de cinco niños. En estos momentos salí a comprar la comida y veo a esa familia que está del día hace rato allá, píale y píale a la gente, pero la verdad eso me tiene conmigo en el corazón. Tengo que comprar mi comidita porque soy fanático a las papas, por acá las voy a comprar. Pero esta gente me tiene como con algo en el corazón. Me le voy a arrimar y les voy a probar la honestidad, a ver cómo son de honestos, porque los van a mandar a comprar unas papas a ver qué pasa. Si vuelven o no vuelven. ¿Dale, cómo está? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Es que el día rato los veo que están ahí pues como pidiéndole a la gente. ¿Por qué no están en la casa? ¿A esta hora? Es que no tengo los reales de la pieza que compró. Desde el día rato los veo pidiendo y pidiendo y la gente ni les da. Es que no tengo los reales de la pieza completa. Si no tengo los reales completos no me dejan entrar. ¿En serio? Madre, yo me toco en la rumba ahora. Es que no puedo dejar la moto acá. ¿Será que usted me puede comprar unas papas allá que es de la comida mía? Sí. ¿De cuánto? Unas papas con pollo y carne bien buenas. Esas son las que compran. ¿A dónde se compongan carne? Sí. ¿Y a grandes o pequeñas? A grandes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y lo que no es de uno no se queda con lo que no es de uno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.